Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy vamos a hacer una revisión inicial del band Agile, el cual vamos a ver cómo se comporta. Ya tuvimos un unboxing, el cual te lo dejo también en las notas del vídeo y vamos a entrar en este fabuloso 15,6 pulgadas con un Intel de undécima generación, lo vamos a ver aquí y que la verdad que va muy bien i7 de undécima generación, 16 GB de RAM trae este dispositivo, hasta 2 TB puedes pedirlo, ahora le vamos a echar un vistazo y también hasta 64 GB de RAM. La verdad es que en estas dos primeras semanas me lo ha pasado genial, he disfrutado mucho y aquí tienes todo lo que puedes disfrutar del cuerpo de aluminio, USB-C para carga y uno extra display port para sacar desde HDMI y desde él también dos monitores externos, Wi-Fi 6, batería de hasta 10 horas y como ves puedes configurarlo en principio en básico, equilibrado y potente y después personalizar cada uno de estos, ajustar la compra y llevarte por menos de 1000 euros un i7 con 16 GB de RAM y con 500 SSD MVE de disco duro, de almacenamiento. La pantalla es una pasada, también el teclado que como viste en el unboxing es también RGB y la verdad que estoy maravillado, tendrás el análisis final en formato podcast, podcastlinux.com, ya te lo dejaré también en las notas del programa hasta el 29 de diciembre que es cuando sale y como ves aquí la gráfica, la memoria, almacenamiento, puertos, teclado, toppatch, muy bien. Una cosa que me gusta hacer también es vídeos de YouTube en 4K, a ver cómo se comportan y muy bien. Normalmente las gráficas integradas suelen rascar un poquito aquí y estaba de lujo, muy muy bien, muy muy contento con este pedazo de pantalla y vamos a echarle también un poco a lo que es el hardware, a ver los componentes y como ves aquí, pues bueno, i7, 4 cores, 8 hilos, 16 GB de RAM, DDR4 a 2600 GHz y vamos, la primera impresión que me llevo en este análisis inicial, recuerda que en el análisis final lo tendrás en formato podcast, es que es un pedazo de ordenador para poder jubilar ese ordenador que tenemos antiguo, que le tenemos mucho cariño pero que ya no llega, gasta bastante energía, no es eficiente y aquí tienes todo en uno. Aquí ves los ocho hilos, la memoria, cómo funciona y aquí también en lo que es Hardinfo, pues además de los sensores que estás viendo que en ningún momento se me ha calentado y eso que lo estás utilizando, ahora lo verás después en lo que es edición de vídeo, pues también en Hardinfo, como te iba diciendo, también le paso algunos pequeños, bueno, test que tiene, que la verdad, bueno, me sirven para saber cómo está, sobre todo si termina muy rápido, a veces con menos tiempo es que es mejor, por eso está al final de la lista y a veces al revés, el primero es el mejor. El i7 de un décima generación dicen que es es el despertar de Intel y la verdad se nota que hay mejoras, sobre todo eficiencia, potencia y eficiencia, rinde más, consume menos y eso se agradece un montón. Pues bueno, bien, contento con este Band Agile que tiene un precio muy interesante, carcasa de aluminio, te insisto de nuevo, vete al unboxing para que tengas una idea más directa de lo que te vas a topar cuando lo compres y abres esa caja para que no te lleves ninguna sorpresa y siempre también le suelo pasar este test de GPU que lo he terminado súper rápido y lo veo muy bien, no está esta parte de aquí, no está cámara rápida, hay otra que sí del vídeo que después veremos, pero esto lo pasa muy muy rápido y normalmente casi todos los ordenadores que he tenido no son tan rápidos como este. Bueno y vamos acá en live porque lo que he hecho es, esto sí, a cámara rápida lo voy a pasar pues renderizar un poco lo que es un vídeo para ver cómo funciona y la verdad con respecto al Ryzen 4 que yo tengo lo que es una gráfica dedicada, un TRX 5500, que es otra cosa ya, pues aquí tarda un total de 7, 7 minutos y con el Ryzen con GPU dedicada, tarda 5 minutos, 2 minutitos que creo que es bastante eficiente. Pues nada más, recuerda que dentro de poco lo vamos a tener en podcastlinux.com, allí tendrás mi análisis final. Nos vemos dentro de poco, chao.